bienvenidos al canal de andresito en este vídeo te traigo los fiat 600 con motores v8 de ford de ferrari eléctricos una verdadera locura así que quédate hasta el final porque estoy seguro que si sos argentino te vas a sentir orgulloso de lo que hemos hecho en este país disfruta de estas bolitas de estos fiat 600 y quédate hasta el final un abrazo grande este fiat no puedo creer viene el vago y se me prestó un enchufe que te voy a cargar el auto me está jodiendo eléctrico si vos pensabas que de fábrica ya venía hecho una verga acá tenés que se puede peor no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Es que me vienen a hablar del amor, vieja Ahí está cargando, ahí está cargando el alternador Ahí abajo está el corte del alternador Ahí abajo está cargando, ahí está cargando Ahí abajo está cargando, ahí está cargando Ahí abajo está cargando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.